Hola familia que tal, soy Solaya Amores, bienvenidos a mi canal de Youtube Hechicere Galáctica y a la tercera lección o al tercer vídeo del curso gratuito de Oponopono, aquí lo tenéis, vale, voy a pasar la tarjeta que me la he dejado aquí, tú te crees, venga, ya os dije ayer que hoy íbamos a hacer las prácticas, con estas dos oraciones que ahora os voy a enseñar y vamos a hablar de las herramientas del Oponopono, hemos conocido ya las oraciones iniciales, las pioneras, las básicas y digamos perfectas, y a partir de aquí, de estas dos oraciones, tanto de Morna como de Jiu, es que siempre me equivoco con el nombre, ahora lo voy a mirar, Jiu, lo he dicho bien, bueno, dicho bien, no sé si lo he pronunciado bien, vale, pues estas dos primeras oraciones importantes y básicas, son originales de ellos, también hemos hablado de las cuatro palabras, que es lo siento, perdóname, te amo, gracias, y también os he enseñado la chuletica que tengo yo aquí, que ya os he dicho que me hago post-its, si me voy haciendo frases, palabras, gatillo, etcétera, y lo voy poniendo por casa, pues recordaros, y vamos a empezar con la primera práctica, y es repitiendo esta frase tres veces, ya sabéis que Oponopono es limpieza, vaciado, rectificar un error, y alinearnos con nuestro propósito, con nuestra divinidad, así que vamos con la práctica, ya sabéis que esto es muy práctico, divinidad, te pido que limpies en mí, todo aquello que haya contribuido a la existencia de este problema, lo siento, perdóname, te amo, gracias, repetimos por segunda vez, así vamos trabajando, que si no se queda todo aquí, yo siempre hablando, y aquí hay que ir trabajando, ir haciendo tareas, bien, vamos a hablar de las herramientas básicas, por una parte, hemos hablado a través de la fundadora, y de la segunda persona más importante de la técnica, hemos hablado de las oraciones, de estas oraciones principales, básicas, básicas, originales, y el repetir estas oraciones, una o más varias veces al día, o cada vez que lo creamos conveniente, o por intuición, es una herramienta de alta vibración, de mucho poder, entonces ya tenemos estas oraciones primeras, también tenemos estas oraciones que vamos a decir ahora, las vamos a repetir también tres veces, y también son para depurar, para limpiar, con lo que podemos unir en estas dos que hemos conocido, más las dos que vamos a conocer ahora, podemos hacer este juego, de dependiendo de nuestra intuición, de lo que nos apetezca, de lo que nos llame, de lo que aparezca, si las tenemos en varios post-its, o papelitos de colores, o como lo queráis tener, bueno, pues podéis barajarlas como las cartas, y coger una de ellas, y podéis por intuición, hacer esa lectura y esa sanación, así que, estas oraciones son para limpiar, para depurar, para vaciar, y para conectar con nuestra esencia, con nuestra divinidad, y las podemos decir las veces que queramos, durante el día, o días alternos, o cuando lo sintamos así, vamos con esta frase, que es una oración para depurar el yo interior, Me declaro en paz con todas las personas, y con quienes tengo deudas, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Aunque me sea difícil perdonar a alguien, yo soy quien le pide perdón a ese alguien, ahora por ese instante en su tiempo, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Como podéis ver, aquí por ejemplo, en lo siento, perdóname, gracias, te amo, yo lo digo, te amo, gracias. Está bien dicho de ambas formas, pero yo me acostumbré a decir, lo siento, perdóname, te amo, gracias, y yo lo he mantenido así, aunque os he dejado, ya que he extraído esta información, de esta forma os la he dejado de esta manera, pero está bien de cualquiera de las dos maneras. Estas oraciones también las podéis repetir tres veces, y ahora paso página, y estas también son oraciones que podemos ir utilizando también para depurar y para limpiar. Por este espacio sagrado que habito a diario, y con el que no me siento a gusto, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Por esa relación tan difícil de a la que guardo solo malos recuerdos, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Estas oraciones, voy a especificar algo, ¿vale? Porque os voy a decir cómo lo trabajo yo. Igualmente, aunque yo extraiga esta información de dosieres, de información de páginas, de libros que tengo, etc. También me gusta el, y ya lo sabéis, el cómo yo lo trabajo. No, yo como lo estudio, en cierta forma, yo soy bastante fiel, pero hay otras cosas en las que yo voy haciendo esas variaciones, ¿vale? Estas oraciones que yo he encontrado como tales, yo las trabajo como frases, ¿vale? Y ahora os voy a explicar el porqué. Dentro de estas herramientas básicas que os he dicho de lo que vamos a hablar hoy, están las oraciones, que son las de Mornad y la de Hugh, ¿vale? Y después, aunque estos sean oraciones de depurar, de limpiar, de vaciar, yo a estas las llamo frases. ¿Por qué? Porque son más específicas, no me salía la palabra, son más específicas para una petición en concreto, para sanar algo en concreto, como lo habéis visto aquí, para una sanación con alguien en concreto, y con lo que podemos, digamos que cambiar estas frases, podemos adaptarlas, podemos modificarlas. Por lo tanto, yo le llamo frases, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Estas frases las creo yo misma. Tengo, ya os he dicho, en el material escrito, tengo diferentes frases y cómo hago yo esas frases. También os haremos algún ejemplo de alguna rutina, para el amor, para la abundancia y prosperidad, para el trabajo. Haré de ejemplo algunas rutinas, para que vosotros también, con ese material, si lo queréis adquirir o vais investigando, también podáis hacerlas vuestras. ¿Por qué? Somos individuos, somos personas individuales, con lo que no todos nos sirve a todos, entre comillas, o no todos queremos hacer lo mismo. Muchas veces, pues, queremos que sea algo más, que nos se identifique con nosotros, o si tenemos más información de valor sobre algo en concreto, pues, cuanto más concreto podamos hablar del tema, pues, mejor será, mejor, o creemos que es mejor la sanación. Dejémoslo ahí, ¿no? Que solo, todo son creencias. Así que, estas serían unas frases que nosotros podemos modificar y podemos adaptar a nuestra necesidad. Esta sería la segunda herramienta. Oraciones y frases. La tercera herramienta son los mantras. El mantra es lo que hemos hecho con, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y la última, lo siento, perdóname, te amo, gracias. El mantra es hacernos responsables al 100%, no hay culpas, hay responsabilidad. Y con este mantra, lo que hacemos es hacernos responsables, sanar, limpiar y conectar con la divinidad. Con lo cual, podemos repetir estas cuatro palabras también las veces que sintamos y lo podemos llamar mantra. A partir de aquí, la cuarta herramienta que tenemos son, quizás, las más conocidas o las más practicadas, son las palabras gatillo. Las palabras gatillo son esas palabras que tienen una, es como un código, ¿sí? Los que conocéis también, Ana, ya sabéis, ¿no? Es como, son como códigos, son como símbolos. Y estas palabras gatillos tienen una energía añadida, tienen una vibración, una energía que se le ha dado para un propósito en concreto. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, vamos a decir, lo básico, lo básico de las palabras gatillo de Ho'oponopono, que no se nos olvide, es borrar, vaciar, sanar. Y a partir de aquí, conectar con la divinidad y atraer aquello que queremos a nuestra vida, siendo responsables de ellos. Con lo que vamos a conseguir esa inspiración y siguiendo nuestra intuición y lo que nos vibra, ¿vale? Vamos a escoger esas palabras gatillo. Os voy a decir alguna que tengo por aquí, ¿vale? Yo, por ejemplo, os voy a decir las que yo, las que yo más trabajo. A mí las que más me gusta, la que más me gusta, la que más me sale sola, por ejemplo, es la de colibrí. Colibrí, colibrí, colibrí. Colibrí es para atraer la prosperidad, la abundancia. Y es una palabra que no es porque tenga esa finalidad yo, pero sí que es verdad que me sale sola. Es muy fácil y en cualquier momento me sale. Fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. También es otra palabra gatillo que a mí me sale sola. Y es eso, no es la perfección, el todo va bien, esa conexión. Entonces, a partir de aquí, yo os voy a dar algunos ejemplos más. Os he hecho una selección, entre comillas, de 48 palabras gatillo que son altamente efectivas. Y a partir de aquí, pues tengo también palabras gatillo por áreas. Ya os he dicho, por amor, por sanación, por conexión con divinidad, para dolores físicos, para prosperidad, etcétera. Pero para que no se alargue esto en el tiempo, lo que he hecho ha sido pues un pedazo de dosier estupendo, estupendo, estupendo. Os voy a decir otro ejemplo. Por ejemplo, agua de vida es para limpiar todo aquello que nos afecta. ¿Qué más? Dinero como arroz es para las finanzas, es para activar la prosperidad. Entonces, estas palabras gatillo, lo que vamos a hacer con ellas es repetirlas de tres en tres en aquellos momentos que necesitemos y podemos crear o bien repetir la misma palabra, por ejemplo, colibri, 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 ¿vale? O bien podemos irlas turnando. Yo, por ejemplo, digo colibri, 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 fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta, blanco, 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 lo que hemos dicho, ¿no? De flor de lis, flor de lis, flor de lis, ¿sí? Y entonces podemos ir haciendo un mantra y lo podemos ir creando nosotros mismos, ¿vale? Así que ya tenéis oraciones, ya tenéis frases, que las tenéis aquí, tenemos que hemos dicho también el mantra, lo siento, perdóname, te amo, gracias, y también tenemos ya palabras gatillo. Así que ya hemos conocido las cuatro herramientas básicas de Ho'oponopono. Bueno, podéis empezar también para ver estas oraciones, etcétera, podéis empezar por el primer vídeo y en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es cómo trabajar con estas herramientas, cómo introducirlas en nuestro día a día y algunas palabras más gatillo o algunas frases. Así que estaros preparados que mañana seguimos con Ho'oponopono. Mañana más y mejor, familia. Chao, chao. Chao, chao.